Con sexto ya, el Iberostar Tenerife cayó este jueves ante el Vasconia de 4, lo que hace que el conjunto aurinero retroceda. Una posición en la tabla, ahora son sextos. También perdieron a Tim Abramaitis por molestias en el hombro. Hoy se le han realizado pruebas y está pendiente de evolución. El equipo vasco se hizo con el encuentro desde el primer momento, llegando a alcanzar los 20 puntos de diferencia. Pero en el último cuarto, el equipo aurinero casi logra una remontada histórica, recordándose de diferencia a tan solo un punto. Y no hay descanso porque este domingo el Iberostar Tenerife juega de nuevo en el pabellón Santiago Martín, en esta ocasión ante el Bilbao Basket, noveno clasificado. La plantilla no pierde la confianza. Evidentemente en casa nos sentimos cómodos jugando, la afición siempre nos ayuda y va a ser un partido duro si queremos seguir con opciones de seguir escalando posiciones de cara a encontrarnos un buen cruce en playoff y nos vamos a encontrar un rival que se juega muchas cosas porque está peleando.